Se realizaron más de 91.000 detenciones en un solo sector de la frontera desde el pasado mes de octubre. La patrulla fronteriza de Yuma, en Arizona, procesa entre 400 y 600 inmigrantes ilegales al día. Justo antes del amanecer, una fila de inmigrantes ilegales esperan junto al muro fronterizo en Yuma, Arizona. Un hombre dijo que decidió cruzar ilegalmente. Porque creo que es la única manera por ahora. No podemos venirnos legalmente. Su objetivo es ser procesados por la patrulla fronteriza y llegar al interior del país. En esta zona ahora hay entre 4 o 50 al día según las citras actuales. ¿De dónde vienen y por qué están aquí? Georgia. China. Él dice que es de Perú y dijo también que tardó cinco días en llegar. A algunos les llevó más tiempo. Algunas personas de China dicen que les llevó 46 días. Los ciudadanos chinos dijeron a Ntidi que huyen de la ideología represiva del Partido Comunista Chino. Fe. Libertad. Libertad de expresión. No tenemos ningún derecho. El PSG para la gente es inhumano. Ella decidió venir a Estados Unidos hace tres años tras el inicio de la pandemia. La falta detención médica durante la pandemia le recordó cuando fue víctima de la política china del hijo único hace 20 años. Hola, guys. Perdí a dos de mis bebés. Uno tenía ocho meses y el otro 23 días. No hay medicinas. El número de chinos que cruzan ilegalmente aumentó un 719 por ciento de un año a otro. Los legisladores de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes realizaron una audiencia en la ciudad fronteriza esta semana. Se reunieron con funcionarios locales y recorrieron la frontera, donde aún quedan muchos huecos a lo largo del muro fronterizo. Aquí es donde termina el muro. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que se espera que la construcción para llenar los espacios faltantes se complete este verano. El congresista Matt Gase, que está presionando para destituir al secretario en Mallorca, acusó a la administración de no tener la voluntad de asegurar la frontera. Y eso pone la necesidad de nuestros ciudadanos por detrás de las ambiciones financieras y de otro tipo, de las bandas criminales, las drogas y los cárteles. Los republicanos también dijeron que la crisis del fentanilo es consecuencia de la frontera abierta. Una vez más, la cantidad de fentanilo que ha entrado en Estados Unidos en los últimos dos años se cuadruplicó y hay una correlación directa entre la apertura de la frontera y la entrada de fentanilo. Ningún demócrata de la Comisión Judicial asistió a la audiencia y dijeron que solo se trata de un truco político. Los demócratas planean hacer su propio viaje a la frontera el mes que viene. Se informa que fueron despedidos el sábado. Entre los afectados se encuentran ingenieros que trabajaban en aprendizaje automático y fiabilidad de sitios web, así como científicos de datos y jefes de producto. Entre ellos estaba la directora de pagos de Twitter, Esther Crawford. Crawford es fundadora de la aplicación Squad. Ella supervisó el servicio de suscripción de marca azul implantado recientemente en la empresa. El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, dijo el mes pasado que la empresa contaba con unos 2.300 empleados activos. CNBC dice que vio registros internos que dicen que el número está más cerca de 1.300. Eso significaría que la empresa redujo un 80% de su personal desde que Musk compró la empresa. La información clasificada dice que el virus probablemente se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan. El representante Jim Jordan reaccionó en Twitter diciendo, así que el gobierno se puso al día con lo que la verdadera América supo todo el tiempo. El Departamento de Energía se había mostrado indeciso al respecto, pero ahora se une al FBI en apoyo a la hipótesis de la fuga del laboratorio. El juicio del Departamento de Energía se hizo con poca confianza. El senador Eric Schmidt escribió, Fauci lo supo inmediatamente, pero lo descartó por la financiación del laboratorio de Wuhan. Cuando Fauci habló, los gigantes tecnológicos lo censuraron. El representante Andy Bix también reaccionó diciendo, Los estadounidenses sabían esto desde el primer día. Desafortunadamente, los gigantes tecnológicos y el gran gobierno lo silenció. El senador George Hawley escribió que los estadounidenses merecen saber la verdad, mientras que el representante Ken Buck dice textualmente, Las élites y los académicos le deben una disculpa a todos los que tenían preguntas y preocupaciones legítimas sobre los orígenes del COVID. Además, el senador Tom Cotton dijo que el Partido Comunista Chino debe rendir cuentas para que esto no vuelva a ocurrir. Los legisladores del Partido Republicano están intensificando las investigaciones sobre el origen del COVID-19 y las acusaciones de que el gobierno y las grandes tecnológicas censuraron el debate. Poco después del inicio de la pandemia en 2020, los legisladores republicanos se pronunciaron sobre la teoría de que el virus se filtró desde el laboratorio de Wuhan. Inicialmente, los profesionales de la salud y medios de comunicación tacharon a los defensores de esta teoría como teóricos de la conspiración. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que la comunidad de inteligencia aún no tiene la respuesta definitiva sobre el asunto y dijo que el presidente Biden puso recursos para llegar al fondo de la cuestión del origen del virus.